Estamos dispuestos a trabajar, sin problema en el receso. Eso sería bueno, o sea, el país necesita justicia. Va a depender mañana para cuándo pueden convocar. Y las jefaturas de bancada este viernes, nueve de la mañana, se reunirán en el edificio de la vicepresidencia del Estado. Buscarán una salida política a la falta de elecciones judiciales en el país. Incluso ya hablan de suspender el receso parlamentario con la finalidad de aprobar una ley corta que garantice estos comicios. Nos hemos reunido y hemos dicho que estamos dispuestos a suspender y a trabajar, porque el país lo necesita, no por quedar bien, sin el país lo necesita. Además está en juego la imagen de la Asamblea Legislativa, que lamentablemente ha sido maltratada por culpa del Tribunal Constitucional. Y parece que el vicepresidente, el Estado Presidente, en otro congreso, ha escuchado esto y por lo menos ha reflexionado. Y no sé si por figurar o por quedar bien, está convocando mañana a las jefaturas de bancada. Obviamente va a depender de mañana. Nuestro vicepresidente está convocando a los tres fuerzas políticas, a los dos presidentes de la Cámara, para tratar netamente el tema caso judicial. Y tenemos que darle una solución a la justicia antes del primero de enero. Y si eso implica quedarnos a trabajar durante los días de Navidad y Año Nuevo, pues lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad con la patria. En este momento ya deberíamos haber tenido las nuevas autoridades electas, pero lamentablemente, ante ese boicot, lamentablemente estamos en esta situación. Y ojalá nuestros jefes de bancadas puedan dar una solución y dan una salida política constitucional. Lo he dicho hace dos años, ¿se acuerdan? En enero del año pasado, todo el año pasado lo he dicho, todo este año, no van a haber elecciones judiciales. Mañana hay una reunión, tomarán tecito, le meterán unos matecitos de coca, hablarán del cóndor, del ala derecha, ala izquierda. El señor Choquehuanca, o sea, aquí no lo conocemos al caballero, o sea, apenas viene, ustedes creen que va a tener la capacidad y el ejercicio de consensuar. Saludamos esa decisión del presidente Nato de la Asamblea, que habría convocado, pero también pido a nuestros jefes de bancada, tanto desde SEC y de CREMOS, que vayan con una propuesta, ¿no?, para poder dar una solución sobre las elecciones judiciales. La posición del gobierno siempre ha sido respetar la independencia de los órganos, y la salida tiene que ser, y lo decimos una vez más, enmarcada en la constitución política del Estado. Gracias por ver el video.